Una lágrima que nunca llegará a caer En un suelo lleno de agua donde no hay reflejo Voy de estanza y no siento el frío en mis pies Desde este baño mando un grito al cielo Tras paso las paredes, no las puedo quebrar Hay algo en mi cuerpo que no entiendo No siento un dolor físico, pero sí mental Las chicas malas de hoy van al infierno Pensé que estando muerta no estaría tan mal Pero preferiría compañía Cuando una chica linda se entiera a llorar Yo le muestro mi aspecto fantasma Un, dos, tres, toca un, dos, tres Toca la tercera puerta Un, dos, tres Un, dos, tres, toca un, dos, tres Dime nombre otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si me he enredado pelo me pudieras peinar Podría ver mi rostro en el espejo Oye, ¿por qué me tienes miedo? Soy un ser muy social Qué horrible Qué superficial ¿Me veo tan mal? Solo me gustaría alguien con quien hablar No tengo nada de entretenimiento Cuando me da un total ataque de ansiedad De mí misma me llego a asustar Un, dos, tres, toca un, dos, tres Dime cuál es tu deseo Un, dos, tres Un, dos, tres, toca un, dos, tres Si me invocas yo vendré Hanakosan, soy Hanakosan No hay nadie a mi lado ¿Dónde estás? Hanakosan Una lágrima que nunca llegará a caer Con un suelo lleno de agua donde no hay reflejo Voy descalzando y no siento el tío en mis pies Estoy triste, ven un rato, si das la vuelta me verás